Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Yo pienso que nos llamamos Sin Bandera. Trabajé en un estudio de grabación en Ibarra. Luego conocí a Gonzalo hace más o menos unos 7 años. Y precisamente él se puso a cantar algo de Sin Bandera. Yo le empecé a seguir y comenzó una gira tremenda además de la amistad. Hemos estado haciendo cosas súper interesantes, pero sobre todas las cosas lo más bonito de todo esto es que he podido conocer uno de mis mejores amigos. Yo a él siempre le digo que es como mi hermano. Alguna vez yo le dije a Fabricio, prométeme que no te vas a rendir hermano, porque esto es súper difícil. Y me acuerdo que él me dijo, no, sea lo que seamos a seguir y aquí estamos. Yo me llamo Leonel García y yo me llamo Noel Chacris. Y juntos somos Sin Bandera. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Sin Bandera. Muchachos, me gusta lo que están haciendo y tienen un parecido bastante grande, sobre todo tú. Con ti hay que trabajar un poco más, pero hacen un buen dúo y yo sí les daría la oportunidad de llamarse Sin Bandera. Yo digo que sí, sí se llaman Sin Bandera. Sí, te llamo. Muy bien. Gracias. Bastante nervioso, pero nos dijeron que sí nos llamamos Sin Bandera y hay que trabajarle, hay que trabajar bastantísimo y estamos para eso. ¿De dónde viene este dúo Sin Bandera? Sin Bandera porque yo vengo de Manaví y él viene de Ibarra. Ibarreño y usted Manavita. Ya. Ah, buena mezcla. Sin Bandera. Éxito chicos y bienvenidos.